El lado oscuro por Gastón Ávila Había una vez dos niños que eran muy felices. Uno se llamaba Sebastián y el otro Enrique. Eran hermanos. Un día muy raro, el 6 de 2006, escucharon algo que los asustó dentro de su casa. —¿Qué fue ese ruido tan extraño? —preguntó Sebastián. —Parece que se rompió un plato —dijo Enrique. —¿Puede ser un ladrón o puede ser un fantasma? Sebastián mencionó. —Los fantasmas no existen. Ven, dale, no pasa nada. —Enrique, ¿en serio? Cuando fueron al lugar, vieron algo que es imposible. Pensaron que era un muñeco y nada más. Uno de sus juguetes, pero se movía, era un muñeco con un cuchillo y mucha sangre por todo el cuerpo. Cuando lo vieron, se fueron corriendo rápidamente a su habitación y se encerraron. Luego se pusieron de acuerdo para los turnos de dormir a cada hora y así poder cuidarse de ese muñeco. A las 2 a.m. golpearon la puerta. Abieron y se encontraron con una caja que decía en la tapa. Miren dentro de la caja. Y dentro se encontraron con un papel que decía. —Los encontraré. Tienen muy poco tiempo para vivir. Los niños se asustaron hasta que quisieron huir por la ventana, pero no pudieron. Y entonces tuvieron que ir abajo. Cuando se fueron abajo, había mucha sangre en el piso y fueron a la habitación de sus padres y vieron que sus padres no estaban. Asustados corrieron a la puerta y encontraron al muñeco que les dijo. ¿Intentando escapar fácilmente? No lo creo. Los dos niños preguntaron. —¿Quién eres? El muñeco dijo. —Yo soy un muñeco asesino que viene para vengarse. —¿Por qué nos querés matar? Preguntaron los dos hermanos. —Por tres razones. —Uno. —Porque eran malos conmigo. —Dos. —Porque nunca jugaron conmigo. —Tres. —Porque tirarme por tirarme a la basura. —Pero todos pensábamos que te perdimos, que eras solo un muñeco sin vida. —¡Es mentira! —Me dejaron. —gritó el muñeco. —Pero, pero, pero, pero nada. —volvió a repetir. —El muñeco quiso matarlos, pero no pudo. —Los niños se fueron al sótano y esperaron dos horas. —El muñeco bajó hasta el sótano y se acercó hasta ellos y vio que eran falsos los dos niños. —Pero el muñeco miró hacia la puerta y vio a los dos niños correr. —Se tiró delante de ellos y los atacó. —En ese momento los dos niños despiertan sin saber qué pasó. —Creo que fue un sueño —dijo Enrique. —Los hermanos se preguntaban, ¿qué pasó? —¿Será un sueño o un acto real? —Cuando llegaron sus padres, les pidieron que ordenen la habitación. Y ellos, cuando estaban levantando las cosas, se encontraron con una nota debajo de la cama que decía No me tiren a la basura. —De end. —Espero que les haya gustado el video de todo mi corazón. Y mando saludos a una escuela que es la 140 quinto.